A mí me pareció muy buena la carta, me parece que es una carta que lleva la línea de los discursos de Cristina, de los últimos discursos de Cristina Kirchner, cuando ella la criticaban por poner primero los datos duros y después dar el mensaje político. Y me parece que esta carta reproduce en ese sentido ese lineamiento que creo que es muy importante, porque independientemente que no todos conocemos de economía o de porcentajes, es meritorio que este espacio pueda poner esos datos crudos de la realidad como para después enmarcarlos políticamente. Me parece una muy buena carta. Estoy de acuerdo con Adriana que se podría alivianar porque es larga la lectura con algunos subtítulos o algunos subrayados. Hay un aspecto político que yo no me voy a referir a la situación actual porque estamos todos actualizados y nosotros no somos comentaristas de la realidad. Pero hay algo que dice la carta, dice, este gobierno que tiene legitimidad, legalidad y origen y falta de legitimidad política o algo así. Bueno, yo creo que este concepto es un concepto futuro. Este concepto sí tiene que ver, que está en la carta, con lo que pasó en Santa Cruz ayer. Creo que a nadie se nos escapa cuando en un programa de televisión dice, estamos pasando en vivo y con lo que está pasando en Santa Cruz, Cristina Kirchner ya no puede ser candidata. ¿Sí? Esto lo escuchamos. No puede ser ya candidata. No puede ser ya candidata. Ya con esto se la ha excluido. No voy a entrar en el detalle de la conferencia que dio Alicia Kirchner que yo la escuché esta mañana. Pero sí estoy de acuerdo con un concepto que es el de la provocación, que ya lo sabemos. Pero esta provocación no es cualquier provocación. ¿Sí? Yo no conozco los fundamentos de por qué no se está pagando en Santa Cruz o se les debe. Yo no conozco realmente, digamos. No sé si se le están girando o se le está girando el dinero. Uno supone que no. Supone que no hay insensibilidad de parte de Alicia Kirchner. Pero lo que es importante que quiero recalcar a partir de esto que dice la carta de degradación de la democracia es que esta provocación, ¿sí? Tiene que ver con una deslegitimación, digamos, de ese origen legal del gobierno. Y que uno lo lleva inestablemente a preguntarse hasta cuándo y cómo va a aguantar nuestro pueblo, digamos, la degradación de la democracia. Entonces, esta es una pregunta nada más. En relación a la carta misma, quería decir un poco, abuelo de pájaro nada más, que en el punto 17, para mí personalmente entiendo, pero me parece que está confuso. Cuando dice, como confusión y parafraseando a Oscar Varsacki, tanto en el periodo de los 12 años de gobierno kirchneristas como en algo más de un año de gobierno macrista, puede apreciarse la total coherencia entre el proyecto nacional en curso y el estilo tecnológico y científico adoptado. Para mí, este párrafo es confuso, ¿sí? Es decir, no cita Varsacki, entiendo lo que quiere decir respecto a Varsacki, pero me parece que el párrafo en sí mismo no irá expresando lo que quiere expresar, porque acá no hay un proyecto nacional en curso, ¿sí? No será popular, será un proyecto nacional, no sé lo que quiere decir, pero me parece que es necesario, por lo menos, o sacarlo o recomendarlo. Entonces, después, en la página 11, ahora les digo, ahora les digo, les digo el párrafo. ¿Se puede cambiar por proyecto del país? Claro, digamos, se pueden tener distintas formas, digamos, donde no se coloque proyecto nacional y que quede como emparentado al proyecto nacional y popular con el proyecto de Macri. Y encima citando un autor, digamos, o sea, me da la impresión de que alguien quiso escribirlo y lo sabía bien en su cabeza, pero no está expresado en el estilo de vista textual. Bueno, en el primer párrafo de la página 11, el párrafo, el segundo párrafo, donde empieza el derecho a la vida, es como decir... Ah, el punto, el punto, perdón. Porque las páginas pueden no coincidir. Sí, las páginas no coinciden. A ver, ¿el punto es el 10 o es el 11? El punto. El punto, el punto 11. El punto 11, la verdad es que está como está colocado. Ah, el punto no, ya sé a lo que se refiere, 22. Estoy hablando del número de páginas, escúchame. Del punto 22. Bueno, acá no hay un problema de contenido respecto de este párrafo. Acá simplemente yo quisiera cambiar, y se lo digo con énfasis esto, ¿sí? Ustedes saben que a veces hay frases, ¿sí? Que tienen un contenido semántico, que tienen historia. Y que el contenido semántico de esa historia, en el lenguaje, es político, ¿sí? Y en este caso, es políticamente adverso a nosotros. ¿Cuál es? Este, el término, el derecho a la vida, ¿sí? Es un término acuñado por aquellos que están en contra del aborto. Entonces, yo quiero sacar el derecho a la vida por decir, por ejemplo, no digo que diga esto exactamente, pero, por ejemplo, vivir dignamente es con el derecho al trabajo, el derecho a la libre opinión, etcétera, etcétera. Digo vivir dignamente, como podría decir otra frase, la que elijan quienes están haciendo la carta. Pero por favor, en el derecho a la vida, que es, no estoy contra ninguna iglesia, pero que es lo peor del catolicismo, digamos, a guerra, qué sé yo. Es decir, todos los grupos que van a la catedral en contra machistas, homofóbicos, xenófobos, nazistas, etcétera. O sea, eso, paro, 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 paro. Bueno, ellos llevan un cartel que dice, derecho a la vida. Entonces nosotros no lo podemos poner en una carta nuestra. Bueno, y después tenía el 11. Ah, no interesa que lo encuentre, simplemente quería decirles lo siguiente. Yo no comparto, no comparto, disculpen que siempre ponga énfasis a veces en el lenguaje, pero es una cosa que a mí personalmente, y más cuando estamos trabajando una carta, digamos, tenemos que ser cuidadosos. A mí no me gusta, pero eso no significa que ustedes no lo aprueben, porque no es mi gusto. No me gusta el término esencia. Me parece que podría ser reemplazado perfectamente por fundamento o por otro tipo, digamos, de término. ¿Por qué? Porque siempre que nos referimos a esencia, lo mismo que con derecho a la vida, esto, ¿sí?, plantea una cosa, digamos, ideológicamente no compatible con nosotros, ¿sí? Que es la esencia de algo, digamos. Es un fundamento absolutamente inamovible, no dialéctico, único, universal, y además, ¿quién lo dice? ¿Quién dice cuál es la esencia de algo? Entonces, no es que sea, no estoy objetando el párrafo, y mucho menos, estoy objetando en este caso solamente un término. ¿Qué párrafo está en el término? ¿El número de párrafo? ¿El número de párrafo está en el término? Ah, el número de párrafo está en el término. ¿El número de párrafo está en el término? ¿El número de párrafo está en el término? No solamente un término, ¿no? Bueno, yo no, gracias. Me parece que es algo que no parece nada. Disculpenme, no lo encuentro en el término. Yo lo voy a ubicar y se lo paso en todo caso, o se lo digo a ustedes, o se lo paso a Perú, ¿sabes? Sí, pero les pediría que, por favor, si pueden, no cambien. Gracias.